VDM Gold 2016, quiero mandar un saludo a toda la gente de Batalla de Maestro, muchas gracias por hacer esto posible. Miren a alguien, streameó antes de esto hace 6 años, chucha me ganó. Llevo 6 años antes, bueno, un culiao. Oye, un saludo mi gente, estamos viendo Teorema vs. Drosses. Cuartos de VDM Gold 2016. Necesito saber que parte cabrón. Increíble. Un saludo a la gente que nos sigue en Twitch, en Youtube, en TikTok, Facebook, Fotolog. Tumblr, Whatsapp. Salud mi gente. Que no me escañan y te causan, fíjate. Un poco más, un poco más hermano. La mano arriba que me toca a mí tirarla a la primera, que te me acercas perra, si tú te quedas afuera. Creo que dejaste Good Level mal parada la cena chilena y ahora borro todas tus huellas. Otro rapero que habla de Good Level, en ese evento estar tu putita nunca puedes. No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. 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 Esto ya se escapa en la cama, no son capaces, vengo desde Kamisama, Genkidama con las frases. Nooo. Sí. 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 Me alejo de la ciudad porque me encuentro exiliada. Este culiao me tira la Genkidama. Yo le hago un punch con el golpe de Saitama. Pum. ¡Oh, culiao, soy yo! ¡Esa te la sabes representando a mi tierra! Yo soy como Walter, un contadón bizarro. Es por eso cada vez que vengo, pásate los detrás de la puerta paradero y un chorreador sin mano. ¡Eres más inservible que un boxeador sin mano! ¡No! Oye, le jugó a la psicológica con las estructuras, tenés razón hermano Freddy Fresco ahí, acertado tu comentario. Vamos mi gente, concepto fruto. Suelta ese ritmo, bro. Gente, concepto fruto. Druze versus Teorema. Año 2016, BDM Volt. En Chile, uno de los mejores torneos del freestyle. Esto es un poco de estilo, sos poco tranquilo. Los pocos los niños, oye tus niños, vuélvete con tus niños, que hoy día tú comes del fruto prohibido. Así que niño, yo te miro pelo liso, te agarro la cabeza y te la empiezo a frotar por el piso. Es lo único que hago, así que cállate, que parece que tus frutos todavía no crecen bien. Oye niño, tú plantaste la semilla, el árbol creció más abajo de las rodillas. Este cree que porque vayas a estar con asesinos, tiene en los países respeto. Ni importa que yo trice en el ghetto, este tiene los frutos. Yo tengo la letra, llevo a la meta, porque tus raíces están secas en mi ghetto. Yo tengo sonidos más completos que ya ya fluyen. Estoy ya por las nubes y al vincular veo médicas. Las figuras son geométricas, al titular creo técnica. Solo veo envidia y al teorema germinar. Al teorema germinar, recién se trapó y su fruto quiere explantar. Encima dice que mi raíz se seca y con tu paladar que sueltas papa, tú la empiezas a mojar. Así que niño, tu fruto no crece. Deja de jabrar, me va a ser tupideces. Que parece que tu rap no desvanece. Cada vez que llega, toremaja, sé que se estrese. Hermano, yo te digo, pese que te beses. Esto es un fruto que conseguí con el esfuerzo y los meses. Estos son cristaleros, nunca han sido un MC. Traen rimas del cincuenta pana, yo te traigo cien miles. Por eso mis obras son maniobras como Shakespeare. Quieres tener una cosecha sin pasar por una tierra fértil. Yo lo analizo en el momento. Canalizo y me concentro. Paralizo todo un texto. Mis frutos son de música como Gilmore. Así sale. Te paralizo el corazón y los signos más vitales. Y los signos más vitales con los gismos más letales. Esas copias del rito que a mí no te salen. Oigan niños y sus frutos salgan que sean reales. No copias a otros raperos, esos son frutos artificiales. Toda esa cosa del léxico me parece copiado. Un fruto transgénico. Porque a este hueón le voy a inyectar hormonas. Y le van a salir frutas adentro de las neuronas. ¡Bien! ¡Oh, hermano! Todo raspa la réplica, hermano. ¡Increíble, weón! ¡Aplausos para Teorema! Sentí que... Que en el último round... Podrían haberse dejado llevar y haber salado a Baldros. Estamos en cuartos de final. Pero Teorema, weón. ¿Cómo la saca al final con dos puslains? ¡Muy bien clavados, culiao! ¡Muy bien clavados los puslains! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Réplica! ¡Eeeeen! ¡No! Aquí se han matado, weón. ¡Suelta el ritmo, weón! ¡Hola, me habita, hermano! ¡Las manos arriba, hermano! ¡Eso mierda! ¡Sala nostalgia! Ya, gente. 2016. Teorema versus Undurose. Nada más que decir batallón. Última réplica. 4-4. Cuando prrrr. No pierdes de multisilávica ni asonante. Porque yo soy como Picasso, te traigo los trazos grandes en el ocaso parte. Yo soy un mosaico de un brujo y dibujo Tyson con ganchos grandes. Empieza a callarte fracasado, que llega Teorema, te deja atravesado. Y ahora yo doy el paso Y tú quedas cansado, eres Picasso Porque todo tu arte es cuadrado Mi arte es cuadrado Pero en 4D Time Barton ha cuadrado O en el triángulo, viene más geométrico Cuando creo técnico, si yo golpeo a este niño Yo golpeo a este niño Es muy feo y no se sigilo El estilo del Teo, este no lo saco Este weón se llama el Troce Yo voy a hacer que sangren sus orejas Con las voces de los dioses Con las voces de los dioses Tienen la misma estructura y terminaciones No reconoce que está haciendo rap Que esos que ya suenan solo a Troce Lo mío siempre te impacta mi alma en los altavoces Todos le gritan eso Pero el niñito no explica Con su click el proceso Es que cualquiera hoy en día puede copiar Pero no todos tiran estructuras Y les puede salir natural A esas zapatillas yo a espaldirlo a yo raro Yo vengo en el principio y es pa'l fin apropiado Como Stalin ya lo narro Es por eso vengo siempre más que rapid Soy ágil y disparo Apuesto que no sabe ni quién fue Stalin No sabe nada de eso Y me quiere hablar a mí Stalin, es tan linda Se saque futuras Pero contra Teorema No te va a salvar de una No tiene flip-flin caro Cada vez que lo narro Verás que el ritmo Obviamente te tira la mano Soy gitano Odio que soy Stalin, claro Porque tu rap en la puerta Aquí siempre es Stalin, chavo Estalin, chavo Estalin, chavo Rapero linchao Acá llegó good love Estilo pesao Las aves underground No sirven a soltar besos Estilos copias Ya irisate, hermano Que tu mente solo grita Yo te hago palabras Bien como el patapakita Yo te invito a volar A mi galaxia infinita Estructura suave Mientras el grito solo te irrita Chau, los caros de menor En peor nivel Está bien En peor nivel Oye, weón, tuve, weón Esta linchao Esta linchao Rapero linchao Acá llegó good love A la octava pesao No sé cómo dice Pero dice La octava underground No se me ha sido copiar Besos estilos Colegado No voy a decir Yaaaaa